Bienvenidos a MetabolismoTV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Fin a las piedras en los riñones. Yo soy Frank Suárez, Especialista en Obesidad y Metabolismo y hoy quiero hablarte de las piedras en los riñones, también le llaman cálculos renales porque esa parte es renal, tiene que ver con los riñones y es algo que quiero explicarte cómo se pueden resolver, manejar una vez que las tienes, pero quiero explicarte más importante cómo las puedes evitar, porque para que lo puedas resolver y mejor que lo evites porque puede llegar a ser muy, pero muy molestoso y sobre todo muy doloroso. Te enseño primero una piedra de los riñones, la vas a ver en grande para que veas cómo es, es algo muy doloroso y ya vas a ver por qué. Fíjate, por aquí te enseño una imagen así agrandada de una piedra ¿no? Esta piedra es bien pequeñita, pero tiene unas características que la hacen muy dolorosa. Si te fijas tiene unas formaciones, esto está hecho de calcio, de cristales de calcio, tiene unas puntas que son como navajas, cortan, tiene unas puntas muy hirientes, muy dañinas. Cuando esto está alojado y está alojado en el riñón, les voy a enseñar el riñón un momentito. El riñón es así, todo el líquido de tu cuerpo pasa básicamente y se filtra a través de los riñones, son partículas muy, muy, muy pequeñas porque ahí es que se hace todo el control de los minerales, calcio, magnesio, potasio, todo eso se controla ahí en los riñones. Por eso cuando una persona tiene problemas con los riñones pues tiene problemas serios. El problema es que la piedra llega a un tamaño donde se aloja en uno de esos microtubitos y como resulta que el riñón tiene muchos nervios, así que como está bien enervado, que aquí se hay muchos nervios, vas a sentir mucho dolor, porque el dolor de esos nervios te avisan de ese dolor de que esa piedra está ahí haciendo su daño con sus puntas ¿no? Voy un momentito a la pizarra para explicarte un poquito más ¿no? Ok. Cuando tú vas al médico si tienes piedras en los riñones, pues estamos hablando de los dos riñones, cada uno de nosotros tiene dos riñones, se usan técnicas como por ejemplo, la medicina usa técnicas como de vibración, ondas de vibración para tratar de romper las piedras ¿no? Hay otras veces que lo que hacen es que meten un tubito para tratar de sacar la piedra, ese es todavía más doloroso ¿no? Pero vamos a hablar un momentito de cómo se forman y luego de cómo se pueden evitar ¿ok? Las piedras se forman principalmente, la verdadera razón por la cual se forman las piedras y perdona que te la diga porque es una cosa así como demasiado sencilla pero es poderosa, la verdadera razón es no hay buena hidratación, esa es la verdadera razón. Todas las personas que nosotros hemos visto a través de todos estos veintipico de años dentro del sistema NaturalSlim que tenían piedras en los riñones constantemente, que los enseñamos a tomar agua y empezaron a tomar agua jamás les regresaron a las piedras. Es un problema de que cuando no hay suficiente hidratación hay alimentos que de forma natural trae una sustancia que se llaman oxalatos que sean oxalatos de calcio, es una forma de cristales de calcio que vienen dentro de los alimentos, pero algunos alimentos tienen más de esos oxalatos de calcio que otros alimentos. Los alimentos más cargados de oxalatos de calcio que son los que más daño le hacen a una persona que no toma agua, estamos hablando de chocolate, cerveza, el café, los camotes que nosotros le decimos batatas pero también se le llama papa dulce ¿no? Las espinacas de forma natural tiene muchos oxalatos de calcio, los frijoles nosotros le decimos habichuelas, los frutos secos que están concentrados tiene mucho oxalato, la leche soya es alta en oxalatos, la soda especialmente la de cola, la soya como tal, el té negro especialmente el negro, el tofu que es un alimento hecho de soya, la remolacha que también le llaman en México betabel, la berenjena. Este tipo de alimentos son bien concentrados en oxalatos de calcio que son los que luego se forman en esas piedras que te hacen daño en los riñones ¿no? Ahora, uno podría decir voy a eliminar esto, no esa no es la idea, la idea es que si tú te encargas de usar la hidratación correcta, vas a ver que tengo varios episodios en MetabolismoTV que hablan de la hidratación correcta, hay uno que se llama agua, agua y más agua, checa MetabolismoTV agua, vas a ver que la fórmula correcta es tu peso en kilogramos para consumo de agua dividido por 7 igual a vasos de agua que necesitas por día, vasos de agua de 250 mililitros. Si tú calculas tu peso en libras, pues tú dices libras dividido por 16 igual a vasos de agua a hora de 8 onzas ¿ok? Ya sea que lo calcules en kilogramos o en libras, como quiera te va a dar la misma cantidad. Si estás tomando esa cantidad de agua te puedo decir que es imposible que se formen la piedra, imposible porque la piedra solamente se forma cuando hay falta de agua, cuando hay falta de agua las partículas, estas piedras que son oxalatos de calcio son, se atraen unas a las otras y cuando se juntan mucho forman el cristal, pero no formaría el cristal si hubiera suficiente agua porque cuando tú orinas, cuando usted orina salen todas esas piedras, salen todos esos cristales que todavía no están formados en piedras y entonces no tiene usted el problema ¿no? Ahora, para romper las piedras una vez que ya las tiene, inclusive para tratar de evitarlas, si ya las tuviste y no las quieres volver a tener, pues para tratar de evitarlas tú haces buena hidratación, tu dosis diaria de agua te va a salvar. Ahora, cosas que rompen las piedras, por ejemplo, el jugo de limón rompe la piedra, el ácido cítrico, ácido cítrico destruye las piedras, las rompe porque el calcio no puede permanecer sólido cuando se encuentra con el ácido cítrico. Como el jugo de limón es bien alto en ácido cítrico, pues si te tomas el jugo de un limón todos los días en un vaso de agua va a empezar a romper piedra, a romper piedra. Claro, acompáñalo con suficiente agua para que tenga como disolverlo, porque el problema es que si no tiene como disolverlo, pues entonces vuelven y se unen otra vez ¿no? Citrato de potasio, por ejemplo nosotros usamos en las prácticas nuestras de los naturales usamos una forma de potasio que se llama Capsorb que es citrato de potasio. Una de las razones por las cuales uso este tipo de potasio, pues hay sitios donde usan gluconato de potasio, cloruro de potasio, pero más que el citrato de potasio como tiene cítrico y ácido cítrico rompe las piedras. Lo mismo pasa con el citrato de magnesio, por ejemplo hace muchos años que uso el Magic Mag que es una forma de citrato de magnesio, o sea cuando una persona está usando citrato de potasio y citrato de magnesio es muy difícil, obviamente necesita la buena hidratación como quiera, pues es muy difícil que se formen las piedras porque está todo el tiempo disolviendo las piedras, lo que se podría formar en piedras que son los cristales ¿no? Y ya en un caso donde ya la tienes ahí y quisieras evitar tenerte la cópera, hay una hierba muy famosa en Sudamérica que se llama chanca piedra. Chanca piedra viene de uno de los dialectos de la Amazona, de los dialectos brasileños y demás ¿no? Que vienen de la Amazona, de los indígenas brasileños ¿no? Chanca quiere decir romper, es decir que rompe piedra, esto se usa hace cientos de años, funciona, se hace una infusión, es como un té y se lo empieza a tomar nuevamente acompañado con buena agua y se empiezan a romper y empiezan a salir ¿no? Así que eso es lo que funciona. Así que aquí lo tienes, quieres evitarla, buena hidratación. Quieres, ya las tienes y no quieres aumentarlas más, evita los oxalatos mientras las estás rompiendo. Quieres romperla, jugo de limón, citrato de potasio, citrato magnesio, chanca piedra. Esto funciona y te lo comento porque la verdad siempre triunfa.